¿Por qué no tenés un compañero? Tenía un compañero. Se llamaba Pete. ¿Y qué pasó? No lo pude proteger. Tengo un mal resentimiento. ¡Ey! ¡Ey! ¡Devolveme mi reloj! ¡Di de adiós a tu relojito! ¡Pete! No sabía esa historia tan triste, Sara. Desde ese entonces siempre lo llevó conmigo. Pero... Está roto, ya no. Funciona. ¿Yo puedo arreglarlo? ¿En serio? Sí, sí, puedo intentarlo. Hice todo lo que pude. A ver... ¿Pete? ¿Pete? No. No funcionó. Perdón, creí que iba a poder. No importa. Yo creo que... Es momento de dejar ir el pasado. Chao, Pete. Chao, Pete. ¡Sau, saa! ¿Esto es una mancha de sangre? No, no, sangre no. Eso es la nueva moda. Le dicen así a ti. Ah. Bueno, dale, me la llevo. Muchas gracias. Gracias, eh. Que tengan buen día. Vamos a la remera que me pediste. Es la misma remera que tenía yo ese día. Pero entonces toda esa ropa... Probablemente sea la ropa de todas sus víctimas. Tomá. Lleva esto a la comisaría como evidencia, ¿sí? Sí, yo me ocupo de él. Buen día, señorita. ¿Querés comprar algo de ropa? Sí. Ay, esta camisa se parece a la de mi prima Sofía. ¿Perdón? Y esta es la de mi amiga Andrea, que desapareció hace poco. Yo sé de qué me está hablando. Y esta es la de Camila. Creo que me tengo que ir. Vos no vas a ir a ningún lado. Por favor, déjame ir. ¿Por qué te tendría que dejar ir si vos no dejaste ir a ninguna de esas mujeres? Prepárate para ir a la cárcel. Vas a pagar por cada una de las vidas que te llevaste. Mi primera chamba. Recuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. El clan Chamba. Se aprovechan de los trens virales para robar en conjunto. Mi primera chamba. Me acuerdo del día que de la chamba yo me enamoré. ¡Impostora! Ni siquiera lo haces bien. Se acabó sus juegos, queridos. Qué bien, porque estabas cantando espantoso. ¿Ah, sí? Devuélvanme todo lo que robaron. ¿O si no qué? Se las van a ver conmigo. Alguien quiere destruir mi plaza, pero yo voy a atraparlo. El maleante se quiso deshacer de la evidencia. La pintura está fresca, debe estar cerca. ¡Hey, detente! ¿Qué son esas marcas y por qué querés destruir mi plaza? Disculpe, disculpe a mi hermana Teresa. Está media loquita, pobre. Trate de controlarla, ¿sí? ¿Qué? Dice que su nombre es Teresa, pero en su etiqueta dice Sabrina. Además, no tiene rasgos en común como para ser hermanos. No va a volver a pasar, detective, ¿eh? No se preocupen. Una mano negra, señal de auxilio. Eso no era vandalismo. Era una señal. Señor, se le olvidó algo. ¡Ah, mis ojos ahora! Tranquila, nena, estás a salvo, ¿sí? Le dije que está loca esta mujer. ¿Por qué pensé que tiene un cartito con el nombre? ¿Por qué me mentiste? ¡Racatá! ¡Racatá! Esta noche quiero hacerle. Bueno, está completamente loca, ¿eh? Hola, soy Sara la... ¿Pero qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Te volviste loca? Seguime la corriente. ¿Alguna de las dos tiene tatuajes? No, ninguna de las dos. Sin tatuajes no me sirven. ¿Quién es ese hombre? Mr. Tinta. Es un psicópata que ronda por las calles buscando mujeres con tatuajes. Es muy agresivo y peligroso. Sale siempre de los de Halloween. ¿Por eso me pintaste...? Sí, por eso. Pero es un hombre muy peligroso, no puede estar suelto. No te preocupes. Le puse un chip rastreado para que lo consigan. Vivo enviando su ubicación a la policía. Así que en breve lo estarán arrestando. Ay, gracias, Sara, me salvaste la vida. Mirá. ¡No, no, no! ¡Oye el cigarrillo! ¡Te atrapé, Santiago del Borbo! Una monedita, por favor. Qué raro hasta la semana pasada esa mujer era millonaria. Enrique, mayordomo querido. Voy camino a la mansión, ¿sabes? ¿Puedes prepararme la tina con sal marina y espuma? Gasté toda mi fortuna en Gran Armado, el programa de Santi del Morbo. No puede ser, ese hombre otra vez al ataque. ¿No tendrás un celular para mandar a Julián al 9000? El Morbo, ¿sí? Esta es la carnada perfecta para sentir... ¡Soltame, maldita! Si me soltaste, regalo un Golden Ticket. No me interesa tu Golden Ticket. Dale. Uno de los... Uno de los dos me robó mi billetera. Te lo dije, ahí viene. ¿Es esto acasador? Sí, Sara, te digo, lo veo en todos lados. Al principio pensé que era una casualidad. Hasta que empezó a aparecer en todos lados. Tranquila, sí. Yo me voy a ocupar de ese delincuente. Gracias. Tengo acosador. Soy inocente, lo juro. ¡Ey, dejá mi gemelo! ¿Qué, qué? ¿Tenés un gemelo? Tengo siete gemelos. Somos óscuples. No, no. ¿Tenés manera de comprobar eso? Sí, claro. Mire, acá está Enrique, Martín, Fausto... Bueno, bueno, bueno. Pero no entiendo, ¿por qué todos se visten iguales? Porque tenemos canje. Como somos ocho, conseguimos cosas baratas. Ah, con razón esa chica lo veía en todos lados. Perdón por el malentendido. Agua. Tierra. Fuego. Aire. Hace muchos años, en la calle se vivía en armonía. Pero todo cambió cuando el crimen aumentó. Solo Sara, la detective, maestra del razonamiento y la observación, podía detenerlos. Pero cuando la ciudad más la necesitaba, desapareció. Después de diez días, mi hermano y yo encontramos a la detective. Aunque sus habilidades eran grandiosas, tenía mucho que luchar antes de poder salvar a la ciudad. Y yo creo que Sara podrá salvarla. Detective, la leyenda de Sara. Chicos, recuerden suscribirse y activar la campanita. Estas flores son para demostrarte lo mucho que te... que te odio. ¿Qué? Pensé que me amaba. ¿A quién puedo desenamorar hoy? Tengi, ¿qué me conoces? Objetivo localizado. Buongiorno. Detective. Pibes, no me extraña que mis flechas no te hagan nada. ¿Acaso no hay nada que ames? De hecho, te equivocás. Amo mucho mi trabajo y meter a criminales en la cárcel. Bueno, un poquito de desamor no le hace mal a nadie, me parece. No te quiero volver a ver por acá haciéndole daño a nadie, ¿ok? Bueno. Esto me lo quedo. Con buen libro. ¡SARA! ¡Mate a Sara, no! Disculpe, señor, se le cayó esto. Gracias. No, de nada. ¿Me estás cargando? Señor, no se da cuenta de que se le volvió a caer la botellita. Es peligroso, puede lastimar a alguien. ¡Ay, qué molesta! Vale. ¡Vantaron a Sara! ¡Sara! Por favor, reaccioná. ¿Qué tengo que hacer para que vuelva? ¿No volver a tirar basura, por ejemplo? ¿Sos un fantasma? No, no soy un fantasma. Simplemente te quería dar una lección. ¿No está bien lo que haces? Y vos, venís a la cárcel conmigo. ¡Ay, pero Sara, vuelve por vos! Bueno, me voy a encargar de que te bajen la condena por eso, ¿sí? Vamos. Perdón.